Esa clase de narrativa visual es... Hola, yo soy Karina Galicia y bienvenidos a mi sesión lunar. Yo lo confieso, soy la culpable de aparecerme de la nada mendigando tu amor. No es mi estilo estar contigo todos los días, ¿quién diría que le llaman depresión? O ansiedad, o soledad, o un placer inexplicable por hacerme del rogar. Contéstame ese DM que necesito estar tranquila y empiezo a creer que soy insoportable, un ser inadaptable. Mala amiga, mala amiga, me declaro culpable, mi mente es vulnerable. Mala amiga, mala amiga, mala amiga, mala amiga. Hoy no podré salir, también me siento mal porque siempre que me buscas tiene que chocar con mi horario laboral. Sé que no es tu culpa, pido mil disculpas, pero el día de hoy me llegó un bajón, me siento insoportable, un ser inadaptable. Mala amiga, mala amiga. Me siento insoportable, un ser inadaptable. Mala amiga, mala amiga, mala amiga. Te declaro culpable, mi mente es vulnerable. Mala amiga, mala amiga, mala amiga, mala amiga. Mala amiga, mala amiga, mala amiga. Mala amiga, mala amiga, mala amiga. Mala amiga, mala amiga. Mala amiga Requiere desconectarse Un minuto de silencio Por todas aquellas promesas Que creímos años atrás Trato de entenderlo Nadie tiene el control de las cosas Y resulta dolorosa la verdad No puedes evitar fluir con el momento Ya me cansé de estar contracorriente Creyendo que mi mente conspira contra mí O contra mis planes Déjame reconstruyo Espero no astillar mis manos Déjame un beso tuyo Para hacer esto más liviano Déjame voy al fondo De mis penas más secretas Déjame un día o dos Vuelvo tan pronto me resuelta Cierro el telón yo sola Y acomodo el desastre detrás El final de la fiesta se vuelve Un momento de intimidad Me quedé esperando el triunfo En la fila de los destacados Pido tiempo fuera de esta vida pasajera Déjame reconstruyo Déjame reconstruyo Espero no astillar mis manos Déjame un beso tuyo Para hacer esto más liviano Para hacer esto más liviano Déjame voy al fondo Vuelvo tan pronto me resuelva Vuelvo tan pronto me resuelva Vuelvo tan pronto me resuelva Déjame reconstruyo Déjame reconstruyo Déjame reconstruyo Espero no astillar mis manos Déjame un beso tuyo Para hacer esto más liviano Déjame voy al fondo De mis penas más secretas Déjame un día o dos Vuelvo tan pronto me resuelva Tengo la estabilidad Al borde de mi fragilidad Y no encuentro la certeza Para toda esta cuesta Entenderme Pero sigo aquí Con la duda en la cabeza Pero muchas ganas de celebrar Que la noche se silencie Y las luces florecentes Ilumine la ciudad Que se sienta natural Y de una boca nada Se disuelva todo y nada Me voy dejando llevar Levitando en la ciudad Tengo la mala costumbre De pensar de más Nadie sabe lo que hace Nadie sabe lo que hace Deja que el miedo descanse Deja que el miedo descanse Fluye Que nada te destruye Que la noche se silencie Y las luces florecentes Y las luces florecentes Ilumine la ciudad Que se sienta natural Que se sienta natural Y de una boca nada Se disuelva todo y nada Me voy dejando llevar Levitando en la ciudad Levitando en la ciudad Que la noche se silencie Y las luces florecentes Y las luces florecentes Y las luces florecentes Ilumine la ciudad Y las luces florecentes Ilumine la ciudad Que se sienta natural Que se sienta natural Y de una boca nada Se disuelva todo y nada Me voy dejando llevar Levitando en la ciudad Que la noche se silencie Y las luces florecentes Ilumine la ciudad Que se sienta natural Y de una boca nada Se disuelva todo y nada Me voy dejando llevar Levitando en la ciudad Levitando en la ciudad Levitando en la ciudad